A mí me andan poniendo emotes de gritar No sé, no sé qué onda Nombre de usuario Pinga42 Ya, listo Mi chat anda caliente ¿Cómo? ¿Cómo? Están spameando el emoji De la cosita De la persona con calor Sí Es que hace mucho calor Al menos acá en Chile hace un calor Es horrible, así que a lo mejor es por eso Están acalorados Aquí también, ya está comenzando a hacer calor Y me estoy muriendo